Pirque ya es la primera comuna sustentable de la región metropolitana y esto debido a una serie de iniciativas y actividades como la feria Pirque Sustentable, la ordenanza de no más bolsas pláticas, la creación del primer parque nacional de la capital, el río Clarillo, y la tradicional cabalgata familiar, para hablar de este tema precisamente y de estas actividades, de estas iniciativas. Nos acompaña el alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda. Alcalde, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Claudio, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a usted por explicarnos también hasta ahora de qué se trata ser una comuna 100% sustentable. Ya decíamos ahí algunas de las iniciativas, algunas de ellas incluso las hemos podido ver en otras comunas del país, que son especialmente atractivas por el turismo, pero Pirque en la región metropolitana es una situación y condición distinta. Pirque es una comuna bien especial porque es una comuna 100% rural de la región metropolitana y se mantiene en su ruralidad y eso es lo que la gente de Pirque quiere mantener. Con respecto a la ordenanza que se hizo, es una ordenanza paulatina, Claudio, que partió el 1 de julio del 2016, que se va reduciendo el uso de la bolsa plástica en el comercio. Todavía no entramos en el tema de la basura, que ese es otro punto. Y al 1 de julio del 2017 no puede entregarse ningún producto que se venda dentro del comercio de la comuna en bolsa plástica. Ahora, ¿en qué punto estamos ahí? Estamos en este minuto en el proceso de reducirlo. Por ejemplo, en estas alturas del año, ahora en el mes de enero, parte la entrega máximo de dos bolsas por compra en supermercados, en comercio de la comuna, dos bolsas plásticas. Y el resto es bolsa de papel o biodegradable. El 1 de julio del 2017 se aplican ya sanciones, digamos. Y estas sanciones fueron conversadas, tratadas y aceptadas por el comercio de la comuna. Porque además tiene que ser una cosa convidada. Esto no puede ser solo imponer reglas, digamos. Ahora, me imagino que cuando el comercio accede, algún beneficio tiene que tener al respecto. Y no estoy hablando necesariamente económico, sino también puede ser de una postura que sea valorada por la ciudadanía y del comprador. A ver, yo diría dos cosas. Una, que en la mentalidad del Pircano, y repito, por ser una comuna tan rural todavía, piensa que la comuna de Pirque tiene una gracia, que es la única comuna que no tiene pueblo. Tiene localidades. No existe pueblo. El pueblo es la municipalidad, la iglesia, un supermercado y la viña de Contritorio. Ese es todo el pueblo. Y Carabineros. Y el resto son localidades. Es la segunda comuna más extensa de la región metropolitana, en territorio. Por lo tanto, estamos muy dispersos los Pircanos, pero los Pircanos queremos mantener justamente esa ruralidad. ¿Cómo lo hacemos? Ordenadamente, ¿no es cierto?, y con actividades típicas como la trilla llegó a suelta. Hoy día tenemos una cabalgata familiar, ¿no es cierto?, que se realiza en el actual Parque Nacional Río Clarillo. Que fue una iniciativa que partió entre CONAF y nosotros para que se transformara en el primer parque. Y yo quiero agradecer a la presidenta Bachelet que lo llevó a esta causa en un año. La sacaron en la nominación. Porque se dieron cuenta que necesitamos. ¿Cuánto costó? Porque, alcalde, lo bueno de este tipo de iniciativas, que son valoradas por la ciudadanía, como le decía yo anteriormente, es que puedan repetirse en otras ciudades, no necesariamente en la región metropolitana, que puedan sacar de aquí la experiencia como para empezar a implementarlo, cómo se parte en esto, cuáles son los trámites que hay que hacer, cuánto demora. Yo creo que lo principal, Claudio Néstor, es el trabajo en conjunto. Comunidad, instituciones del Estado y la municipalidad. O instituciones incluso que no son del Estado, como es el caso de CONAF, ¿no es cierto?, que es una corporación de derecho privado que depende del Ministerio de Agricultura. O sea, trabajando juntos con ellos, con la comunidad, la comunidad nos planteó tener una comuna limpia, ordenada, además es una de las que aporta el oxígeno a Santiago, digamos, porque está libre de smog, comprobado, en Pirke entra un pelito de smog cuando hay mucha contaminación en Santiago. Por lo tanto, la gente quiere seguir viviendo en esta comuna muy rural, con los avances, obviamente, que necesitan, las pavimentaciones de camino y qué sé yo. Que lo que hemos hecho nosotros, trabajamos en las dos áreas que nos pidió la gente. El Pirke sustentable, y sustentable, quiero explicarlo un poco, creo que todo el mundo habla sustentable, pero nadie entiende mucho esto. Sustentable, la definición exacta es que se mantenga en el tiempo. Hay muchos pequeños productores de la comuna que han empezado a crear distintos negocios, polos de negocios, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una señora que tiene en Pirke y creó un detergente que es hecho en forma natural, pero además lo vende en un envase que es reciclable, en el sentido de que ella va cambiando el envase. O sea, totalmente biotechable. Sí, como el gas, digamos. Tú le devuelves el cilindro y ella te devuelve uno lleno cuando haces la compra. Perfecto. Que lo encontré súper interesante. Pero quería volver a un poco a lo que me preguntaste anteriormente. Nos reunimos también con el comercio de la comuna, con las empresas y el comercio, el pequeño comerciante. Y en ese sentido, todos se estuvieron de acuerdo que el primer paso que había que dar era sacar de Pirke la entrega de bolsas plásticas para ayudar con el medio ambiente. Y salieron iniciativas como esta, que las viñas y las viñas grandes, que se dio, entregaron esta bolsa más grande de esta empresa grande. Una bolsa que se está entregando en varios comercios en el día de hoy como para reemplazar a las plásticas. Pero esta que tú tienes en la mano es muy interesante porque fue una iniciativa del propio comercio. Alguien lo inventó y le propuso al comercio que hicieran publicidad en una bolsa de papel degradable, biodegradable y rápidamente degradable. Y ahí sale el anuncio, no más bolsas plásticas en Pirke y dan avisos comerciales de todo el comercio. Claro, me imagino que todo esto corresponde, y los que están aquí atrás también, todos son comerciantes de la comuna. Sí, así es. O sea, en realidad, nos fue difícil convencernos. Al contrario, yo creo que era un silencio a gritos, digamos, que venía desde muchos años por mantener esta comuna como una comuna ordenada, amigable con el medio ambiente. Ahora parte el proceso de reciclaje. Partimos con todos los colegios municipales y particulares de la comuna se sumaron a hacer un trabajo con los niños desde pequeños a entender que hay que separar la basura. Sí, en algunas comunas de Santiago, y no solamente de Santiago, existen los llamados puntos limpios. Exactamente. ¿Hay iniciativa en ese sentido? Hay un punto limpio que se está por abrir en estos días y vienen dos más en construcción que también están hechos por particulares, no por la municipalidad. Exacto. Entonces, nosotros hemos hecho mucho el trabajo de lo público y privado en conjunto. Hagámoslo juntos y aportemos a la comuna. Esto está hecho entre el Montserrat, que es el supermercado que tenemos ahí, lo único, y empresas de la comuna que van a instalar este punto limpio de inicio, debe abrir las puertas en un par de semanas más, y después se nos va a crear otro. De hecho, como anécdota, un señor, un propietario de PIR, que me regaló un terreno, no a mí, le regaló a la municipalidad un terreno para poner un punto limpio, en otro punto de la comuna, regalado. Ahora, voy a hablar más adelante y quiero que usted me cuente de los beneficios que tiene esto para el turismo, precisamente en la comuna, y para hacer llegar mayor cantidad de visitantes, especialmente en estos periodos que estamos comenzando, que es el periodo de verano. Pero usted ya lo nombra a la Feria PIR, que es sustentable, y este es precisamente un punto de encuentro, o se ha transformado en un punto de encuentro, para dar a conocer esta iniciativa y sumar también el apoyo ciudadano. Pero no solamente para dar a conocer esta iniciativa y mostrar los productos que se están vendiendo y que son sustentables por los microempresarios de la comuna, sino que además lo que se está haciendo son charlas para incentivar a la gente de la comuna o de otros lados, porque de hecho en la última feria hubo gente de otros sectores que se fue a interesar un poco, por ejemplo, nos fueron a dar una charla de la utilización, que es un microempresario que es de Santiago, la utilización de las nubes y de la humedad para transformar en agua potable en zonas de sequía. Fue súper interesante. La atrapa a niebla. La atrapa a niebla, exactamente, pero fue muy interesante. Entonces la gente como que engancha con esos temas y dice, en realidad si se puede hacer esto tan loco, que en algún minuto se pensó, ¿por qué no podemos hacer otras cosas? Como por ejemplo lo que acabo de decir de la niña que hizo este detergente, que es un lavalosa y un lavarropa, digamos, con productos naturales y que además lo recicla en el envase. O el muchacho que hizo unas bolsitas para los carros de supermercados, que es como un abanico que uno lo abre dentro del carro de supermercados echando las cosas y después la cierran y te vas sin llevar ninguna bolsa plástica. Y que obtuvo cierta publicidad porque ya apareció en los diarios como una idea destacable. Y fue bien interesante. En estas ferias sustentables van naciendo ideas y se van mostrando las que ya están ejecutándose en la comuna. Sí, yo le decía, por supuesto que esto tiene un beneficio para la gente que vive en la comuna, pero también es dable esperar que mucha gente se interese en Pirke como una comuna a visitar durante estos meses de verano especialmente y durante el año como un pulmón, como usted lo decía, para respirar y salir de Santiago. Y ahí tenemos un gran problema. Nosotros hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas porque tenemos muy malos accesos a la comuna. Entrar a Pirke hoy día es demorarse una hora y cuarto desde Puente Alto a Pirke a los sectores más rurales porque los caminos son muy angustios y tenemos solamente tres accesos. Uno ya, y yo agradezco que se haya definido hacer el acceso a la autopista Acceso Sur, que con eso nos va a aliviar la salida hacia el poniente y sur de la comuna. Y la idea es hacer un segundo puente, un tercer puente en la comuna, en el sector de Hernán Prieto con Puente Alto, que uniría Puente Alto con otra comuna, para darle mayor accesibilidad a Pirke. Sabemos, y con esto del Parque Nacional, que van a venir más visitantes. Y con esta certificación que nos está haciendo Earth Check Internacional, ellos publican todas las comunas y todos los lugares que ellos tienen certificados como zonas turísticamente sustentables y amigables con el medio ambiente. Y los turistas de distintas partes del mundo buscan cuáles son esas zonas y las van a visitar. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para recibir esos turistas que vienen. Ahora, ¿esta es una organización internacional que busca zonas? ¿A ustedes los contactaron? A nosotros nos contactaron, llegamos por otro lado en realidad. Ellos estaban certificando la zona de Mendoza por el tema del vino. Y preguntando de cosas en Chile o alguna comuna, salió Pirke con el tema del vino y que también tenía estas políticas de sustentabilidad y de armonía con el medio ambiente. Y se interesaron y vinieron desde Mendoza, porque van a hacer una feria ahora, a preguntarnos en qué estábamos trabajando. Se interesaron mucho, se llevaron la ordenanza incluso de no más bolsas plásticas y estos certificados que tenemos nosotros de lo que hemos hecho en la comuna. Y nos dejaron invitados para la feria en Mendoza y la certificación oficial de la comuna de Pirke como comuna sustentable y amigable con el medio ambiente internacionalmente. Bueno, me imagino, alcalde, que ahí quedan varias tareas pendientes porque hay que prepararse también para la llegada de un mayor número de turistas para los comerciantes del mismo sector y para desarrollar actividades que sean sustentables. Pero hay una cosa bien interesante, a los pequeños productores y productores de la comuna y comerciantes de la comuna se les están preparando y se están preparando ellos con capacitaciones, con técnicas de entender a la persona, incluso van a empezar cursos de inglés algunos pequeños empresarios. Pero hay una cosa que es bien interesante, que el transformarse en parque nacional significa que va a venir otro tipo de turista, que es el turista que le gusta venir a recorrer la naturaleza ya están en el medio ambiente, no es ir a hacer un camping, no es ir a instalarse y a bañarse el río como es hoy día. Bueno, ahí me imagino, ahí hay dos posibilidades, porque tiene el trekking de un parque nacional pero también tiene el turismo rural que va creciendo en el mundo. Y por eso nosotros queremos preparar las vías de acceso hacia la reserva natural del río Clarín. Alcalde Cristian Balmaceda de Pirke, muchas gracias por conversar con nosotros y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias.